noticias de venezuela irán profundiza su presencia en la industria petrolera de venezuela con la construcción de dos tanqueros para pdvsa noticias actuales 24 7 noticias al instante el régimen de venezuela contratará a un astillero iraní para la construcción de dos petroleros en el marco de un acuerdo vigente que se ha visto obstaculizado por retrasos en los pagos y dificultades con las certificaciones necesarias según personas familiarizadas con el asunto y documentos los dos nuevos petroleros aframat que se llamarán india urquia e indiamara costarán 33 puntos 77 millones cada uno según se desprende en un documento interno de pdvsa en el que detalla el acuerdo propuesto ya que tuvo acceso en el medio de noticias reuster los dos nuevos petroleros aframat es lo que pdv se está tratando adquirir para mejorar sus condiciones los buques serán construidos por la compañía industrial marina de irán sadra en su astillero de bush el que construyó dos buques anteriores para pdvsa los aframat ahorita y anita que pueden transportar cada uno entre 500 mil y 800 mil barriles de petróleo el acuerdo llegará después de que venezuela saldo una deuda pendiente con irán en combustible según el documento pdvsa entregó a irán a finales del 2021 un cargamento de 644 mil barriles de combustible combustible y que estaba valorado en 33 9 millones de euros el astillero recibió 30 millones de euros para saldar la deuda pendiente por el buque tanque harita y otros 1 99 millones de euros se destinaron en agosto al pago de sobre estadías acumuladas según en el documento el anita partió de irán a finales de diciembre con un cargamento de condensado iraní para pdvsa dijo una de las fuentes aún no ha llegado a venezuela según los servicios de rastreo de petroleros otro buque fletado por la empresa estatal iraní me estirán inter trabe company nico en él con el super petrolero web yao también se dirige a venezuela con condensado iraní como parte de un intercambio de petróleo con pdvsa según la empresa de seguimiento tanker tracker puntocom comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo en el próximo vídeo